Según el colectivo que parió, la youtuber mexicana Mariela Saidi, conocida como Marielita, quien perdió la vida el pasado 19 de mayo, pudo haber sido asesinada por su novio en la ciudad de Oaxaca, por lo que pidió investigar el feminicidio. Por medio de un comunicado, el colectivo de youtubers informó que con el apoyo de la familia de Mariela y las investigaciones legales ya realizadas, nos duele tener que comunicar que todo apunta a que nuestra amiga fue asesinada por su novio. El acusado, quien responde al nombre de José Domingo, se encuentra en calidad de detenido y las autoridades de Oaxaca llevan el respectivo proceso legal para determinar si se le condena y por cuántos años, siendo imputado por feminicidio agravado. Con esto, queremos hacer una invitación a las autoridades a no descuidar el caso y mantener el correcto curso del mismo, haciendo lo propio, como hasta ahora lo han hecho y por lo cual les estamos muy agradecidos. También condenaron completamente todo acto de violencia física y psicológica como los que perpetuó José Domingo, quien ya tenía antecedentes hacia la fundadora del colectivo, por lo que esperan que se haga justicia tan pronto como sea posible. Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el pasado 5 de septiembre se ejecutó la orden de aprehensión de José Domingo en Chiapas, señalado como imputado del delito de feminicidio agravado en contra de Mariela Zaydi. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 19 de mayo la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez encontró en el interior del cuarto del imputado el cuerpo de la víctima, el cual yacía en una cama y cuya causa de muerte fue por traumatismo profundo de cráneo. El hecho se inició por el delito de homicidio. Al no haber elementos que ratificaran alguna de las hipótesis de feminicidio, sin embargo, posteriormente se recabaron pruebas de que el imputado asesinó a la víctima, por lo que se solicitó la orden de aprehensión. En la audiencia inicial y luego de calificar de legal la ejecución de la orden de aprehensión, el imputado se acogió al término constitucional, por lo cual la audiencia fue suspendida, misma que se retomará este día.